Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, me encuentro con... Lilian Yolanda López Rodríguez, también fui mujer comunal desde el año 2004 hasta el 2012, siendo la única mujer presidenta que ha tenido una comunidad vulnerable, como lo es el barrio Luis Carlos Galán, de la localidad 10 de Engatito. ¿Dónde la encontramos el día de hoy? Bueno, el día de hoy me encuentran en Chapinero, en la localidad de Chapinero, donde también hago un trabajo muy incidente con las mujeres de la colectiva Escuela del Cuerpo y con las mujeres de Azorret Mbche, que es una asociación de mujeres productoras de Chapinero, para que las mujeres de mayor fragilidad social puedan conseguir y tener ideas de emprendimiento y puedan rehacer su vida, para que las mujeres realmente tengamos una garantía de derechos y restablezcamos los derechos, ya que somos un pilar de la sociedad. Las mujeres no nacimos con un chip que dice, nació mujer, lava, plancha, trapea. No, las mujeres nos empoderamos, estudiamos, nos profesionalizamos, decidimos si queremos tener familia o no y avanzamos en esta transformación social. Y además de ser una ciudadana muy empoderada y ayudar a otras mujeres a lo mismo, también desde las instituciones, hoy en día estoy desde diálogo social, siendo psicosocial para que las mujeres cuidemos la salud mental, para que esos determinantes de salud, de los que está invitando el gobierno a la nueva reforma de la salud, nos las vencemos, no solamente porque es una invitación, sino porque se está sintiendo en la sociedad mucho, mucho problema a nivel de salud mental. Entonces, mujeres, tenemos que bajarle al estrés, tenemos que mirar unas formas más holísticas de cómo nosotras manejamos la ira, el miedo, cómo manejamos también esa cantidad de emociones que día a día nos atropellan por los medios de comunicación o por el contexto en el que residimos. Entonces, las invito desde donde estemos a que cuidemos nuestra salud mental. El día de hoy, ¿en dónde nos encontramos? En el día de hoy, aquí estamos en el centro de Gabriel García Márquez, en un encuentro de mujeres a nivel nacional muy interesante, donde hemos escuchado diferentes posturas y donde saco como conclusión que siempre hay que respetar el ser de la mujer. La mujer es diferente, diversa y desigual en todo. Y por eso, pongámonos siempre en los zapatos de la otra, antes de juzgar, antes de juzgar, mira, no señales porque hay cuatro dedos que te están señalando a ti. Entonces, miremonos y más bien proyectemos desde el amor este cambio de sociedad, ayudando a otras, sirviendo a otras y a otros, y mejorando y manteniendo una salud mental óptima. De acuerdo, para finalizar, en el país somos 8 millones de afiliados, de los cuales 3.5 millones son mujeres. El gremio social más grande del país. ¿Un mensaje de trabajo, por supuesto, para seguir continuando nuestra labor en los territorios comunales? Bueno, un mensaje de trabajo es que Colombia, Bogotá, las 20 localidades, sector rural y urbano, tenemos grandes riquezas. La riqueza más grande es el ser. Capitalizamos el ser en el estar, en el hacer y en el tener. Pero no en el tener desde un modelo capitalista, sino en tener desde un modelo solidario, donde podemos volver a hacer trueques, donde podemos hacer intercambios. Lo que tú sabes, me puede apoyar a mí en algo, y lo que yo sé, también me puede apoyar. No botemos cosas que contaminen las aguas, que hoy el agua es el oro. No botemos la ropa, no botemos el plástico, que demora 500 años en degradarse, sino desde la casa nosotras, y nosotros seamos los primeros cuidadores del planeta, porque el planeta nos necesita a todos y todas, y todas y todos necesitamos del planeta. Desde la Avedría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compárselo a sus videos en YouTube y agradecemos. Hay que seguir haciendo veeduría y control social desde la base social. Muchas gracias.